... Ya ahorita que practicábamos dejar que sin más cara a Tempo Estad y él se retiró, ¿tú harías lo mismo si tuvieras con la final? Mira, retirarme no. No porque creo que también la podría hacer sin mi máscara y aparte pues no se pactó un retiro en el encuentro. Pero en caso de que se hubiera pactado, no, porque pues no estoy feo así como mi padre que se cree guapo. Pero al igual, no me retiraría. ¿Qué te hace estar tan seguro que vas a ganar el encuentro? ¿Es un duelo sencillo? Mira, de cinco luchas que llevamos, le he ganado las cinco. En una de esas le quité el campeonato. Porque otra mano le hace lo que hace, su movimiento, esto, el otro. O sea, siempre a lo mejor se tiene que meter su hermano, se tiene que meter el promotor para defenderlo. Pero a pesar de todo, siempre ganamos nosotros. Entonces, aparte, ¿tú crees que yo ahorita, imagínate que yo llegue a perder y yo tengo más trabajo? Aparte de las luchas, hemos estado en televisión y videos y ¿tú crees que me voy a dejar perder nada más por darle gusto a este señor? Claro que no. O sea, simplemente, yo digo que cuando pierda la máscara a este señor, va a ser algo como que poquito. O sea, no va a importar mucho. En cambio, si yo pierdo la cabellera, pues va a ser como que la gente, ay, pues ¿cómo se verá este muchacho pelón? Bueno, entonces, pues, no, no, no quiero imaginarme de eso, por eso estoy seguro, por eso nos estamos preparando física, profesionalmente, y pues, no creo que tenga mucho valor la máscara de este señor. Digo, pues nada más aquí en Saltillo lo conocen, en Monterrey, nada más porque ha ido dos, tres veces a luchar ahí a la arena Coliseo, pero de ahí en fuera, pues, nada más eso. Bueno, pero va a tener al público de su lado, piénselo. No, siempre lo ha tenido, porque aquí en Saltillo se une es el consentido de la arena, y eso sí se lo respeto mucho. La verdad, mucha gente lo apoya aquí en Saltillo, pero pues es como, si vamos a hacer la lucha en Monterrey, pues obviamente la gente me va a apoyar a mí, pero eso no me importa. O sea, también hay gente en Saltillo que me apoya, que me sigue, que me quiere, y pues este domingo ahí los esperamos para que se dé cita, y eso no creo que tenga nada que ver. ¿Tú crees que no influye el apoyo de la gente para uno u otro? No, 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 somos profesionales. O sea, si nos toca estar en un lado donde me apoyen mucho a mí, de repente a él no lo apoyan, o eso es independientemente. O sea, digo, eso es como que el plus de la lucha libre, siempre hace falta ahí la porra, la gente que te quiera, que te grite. Yo digo que eso es lo bueno de la lucha libre, pero pues arriba de arriba somos profesionales, y ahora sí que eso ya no importa. ¿Te refieres el apoyo del promotor, o sea, o sea, o sea? No, no, no. ¿Siempre lo bailo defiende usted? Yo, yo como lo defiende. ¿Se mete que porque no fue, que le faltó rápido, que le faltó lento? No, yo no, yo no cuento la lucha. Yo nada más lo único que les pido es que hagan una lucha digna y ya. Para mí ganes o pierdas O pierda él o ganes tú No me interesa O sea, yo lo que quiero que gane es la gente Ahora que sí les voy a decir una cosa Si pierde el lince de oro Las muchachas salen ganando Porque yo lo conozco desde chiquitito y está muy bonito el chamaco Gracias A ver otra cosa A lo que dices Dices que sales Seguido Está bien que ha salido a televisión Pero vas a venir a luchar papá Aquí no vas a venir a bailar Que me has ganado cinco veces seguidas Sí ¿Y cómo me has ganado? En todas, si no es su novia El costal de papá no me acuerdo su nombre Tunde Si no es por su novia Es un referee Esta última vez en los campeonatos Procedió lo mismo Estaba un referee de Saltillo Que fue toda, le da la primera caída Y los señores dijeron que no Que no lo querían porque estaba a favor de nosotros Cambian a un referee de Chiapas Y se da el cambio total Los tres contra nosotros Y si mal no recuerdo Tú te rendiste Pero no le dieron el gana a mi hermano Y rendimos a Tunde Y a él sí no lo dieron No sé por qué Pero esos campeonatos se hubieran quedado con nosotros Por un error del referee Se lo llevaron ellos Pero es eso Simplemente que en una lucha Mano a mano Sin trampa No me vas a ganar Y esa cabellera se va a quedar Aquí en Saltillo Y para todas las personas Y para todas las personas Como no le dieron el traje de la cabeza Yo no le dieron la cabeza Y para todas las personas